El presidente Juan Manuel Santos anunció este fin de semana un cese de bombardeos a los campamentos de las FARC. Es dos semanas, justamente dos semanas después de que el gobierno y las FARC pactaran acelerar las negociaciones y desescalar el conflicto. La tregua unilateral que ofreció las FARC empezó el 20 de julio y solo pocos días después viene este anuncio de Santos. Es la segunda vez que el presidente Santos toma esta decisión, la última vez reiniciaron los bombardeos después de un ataque de la guerrilla donde murieron 11 militares que dormían mientras dormían en el departamento del Cauca en el suroccidente de Colombia. Este pronunciamiento de Santos es una buena noticia de que el fin de las negociaciones está a la vista. ¿Es una medida de desesperación del gobierno para tratar de lograr un desenlace o es una estrategia de Juan Manuel Santos para de alguna manera acorralar a las FARC y lograr un desenlace positivo? Bueno, déjà vu, ¿verdad? Ya vimos esta película a inicios del año y vimos cómo terminó con las FARC asesinando a sangre fría a 11 militares en el Cauca. Yo sinceramente soy muy escéptico de este proceso de paz. Vimos cómo a principios de año se trató de vender la imagen, por lo menos en el exterior, de que ya el momentum era tal de que esto era un sí o sí, de que iba a haber un acuerdo de paz al final de cuentas. Y en cuestión de pocas semanas vimos luego el atentado a las FARC cómo empezó a deteriorarse y ahora las encuestas en Colombia son abrumadoras en cuanto al escepticismo y el negativismo de los colombianos hacia que esto vaya a terminar en buen puerto. Ahora bien, lo que hemos dicho muchísimas veces en este programa es que el presidente Santos en su vanidad por su legado va a hacer lo posible porque hay un acuerdo y porque se firme un acuerdo para que llegue a haber un documento que salga de La Habana. La pregunta es si ese acuerdo va a ser potable para los colombianos, si va a haber efectivamente justicia para las miles de víctimas de las FARC y justicia entendida como que los líderes de las FARC vayan a tener que ir a la cárcel o pasar algún tiempo de reclusión pagando por sus crímenes. Si esta tregua, si esta tregua bilateral, porque eso es lo que es, se cae, yo creo que hasta ahí llegó el proceso de paz. O sea, si por algún motivo las FARC vuelven a atacar y asesinan a efectivos de la policía o del ejército, yo creo que hasta ahí sí es cierto que llegó el proceso de paz. No veo al presidente Santos teniendo la voluntad o el clima político alguno para poder tratar de rescatar las charlas. Yo creo que las FARC tienen eso muy presente. Ahora bien, eso no significa de que en verdad ya otra vez entramos en un proceso de no retorno, un punto de no retorno. El precio de la paz aumentó en los últimos meses. Los colombianos si tal vez estaban dispuestos a firmar, a aceptar algo un poco menos punitivo contra los líderes de las FARC, ahora quieren un precio bastante alto luego lo que han visto en los últimos meses, el reclusimiento de los ataques y por lo tanto creo yo que sigo escéptico de que lo que vaya a salir de la Habana, porque creo que si al final de cuentas sí va a salir algo, va a ser de gusto de la mayoría de los colombianos. Yo creo, yo estoy de acuerdo. Creo que donde están es insostenible y creo que la respuesta a los números en las encuestas que está muy mal Santos ahora es mostrar mano dura. Y vamos a ver por dónde va eso. Pero creo que necesita resultados rápidos. Y si no puede hacer eso, yo creo que este proceso no va a funcionar. Y creo que dentro de un contexto mayor, eso sí, con lo que está pasando en Cuba, con lo que está pasando en Venezuela, lo que ocurre aquí es muy importante y puede ser muy desestabilizador para la región si no se resuelve de manera clara y definitiva. Lo que yo me preguntaba es cuántas últimas oportunidades se va a dar a las FARC. Siempre es la última oportunidad y decíais ambos que esta es una cuestión de un gesto de mano duro y que seguramente esta va a ser la última. Yo me pregunto, ¿de verdad va a ser la última? ¿Cuántas veces se ha dicho que es la última? El presidente Santos decía este fin de semana, hemos acordado ir desescalando el conflicto, ir apagando poco a poco el fuego. ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede apagar poco a poco el fuego cuando estamos hablando de un conflicto armado, cuando estamos hablando de terrorismo? O decía el ministro de Defensa, este es un gesto de buena fe. Entonces no va a ser la última oportunidad, ni es un gesto de mano dura. Estamos en un territorio en el que yo personalmente siempre apuesto por el diálogo incluso con el terrorismo porque me parece que es la única puerta abierta para poder solucionar las cosas, pero en este caso yo creo que ya hay un momento, sobre todo tal y como dicen las encuestas, que hay que trazar una línea y uno tiene que decir hasta aquí, no podemos seguir cediendo más. Porque la siguiente pregunta, después del hecho puntual del alto el fuego, es ¿de verdad pueden avanzar las negociaciones en el punto en el que estamos? Cuando se ha perdido tantísima confianza, cuando las dos partes están mirando de reojo, cuando ya no saben quién puede confiar, ¿puede avanzar así un proceso de negociación? Esa sería la siguiente pregunta en el punto en el que estamos, por eso yo creo que un gobierno tiene que llegar a un momento en el que diga hasta aquí, sobre todo cuando el pueblo está hablando tan alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!